Mi nombre es Valentino Romano, tengo 22 años, soy director de Romano Madrera, una empresa fundada en el año 1952 por mi abuelo Emilio y sus dos hermanos Cholo y Alfredo. Soy Víctor Zambón de Montecasero Corriente, tengo una hermosa familia con Rosana, mi señora y cuatro chicos. Esta fábrica es muy importante para la ciudad donde vivimos, representan 300 puestos de trabajo que son 300 familias en forma directa. Mi nombre es Luciana González, tengo 39 años, trabajo en un molino de harina, soy mamá, tengo dos hijos. Llevo ya casi 35 años trabajando siempre para la industria. Comencé en esta empresa como tarea general, seleccionando trapo, barriendo y hoy tengo el honor de estar conduciendo esta fábrica. Yo empecé a los 18 años, una vez que terminé el colegio, empecé como operario en el fondo de la empresa, conociendo lo básico de la madera. A mis 19 años mi papá falleció y de un día para el otro tuve que hacerme cargo del barco. Mi carrera en la empresa fue desde los más básicos hasta ser ahora encargada de calidad, desarrollo de productos y producción final. Ser mamá y trabajar es bastante complicado, pero bueno, ellos por suerte me acompañaron un montón. Todos compartimos ese sentimiento de formar parte de una PyME porque sabemos que somos parte de un engranaje que va a llevar al país donde todos queremos. Vamos al súper y ven, esto es la harina que hizo mamá, esto es mamá, esto es tu harina, esto es tu harina. Entonces eso se llena y ellos están orgullosos, ¿no? Para mí la inmunidad es trabajo, progreso, dignidad, familia, educación y calidad.